En esto, se le apareció un ángel del cielo para darle las fuerzas, y el sudor, como grandes gotas de sangre, caía a tierra. ¿Por qué están muriendo? ¡Levanten, señores! ¡Para que no caigan la tentación! ¡Judas! ¡Con un beso de la aldea! ¡Azacamos con la espalda, señor! ¡Arrástalo! ¡Ya basta, déjeme! ¡No, no! ¿Por qué han pedido a mí, obisipada, caro, por su pueblo de la aldea? Estuve con ustedes todos en el templo ambiental. En la renta es segura cuando caiga la seguridad. ¡Arrástalo! 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 ¡Dinos! ¿Qué se siente mirar a la gente hacia arriba? ¡También eras con ellos! ¡Pero no lo soy! ¡Bero no lo soy! ¡Pero seguro. ¡De seguro este hombre estaba aquí! ¡Además! ¡Es de Caribea! comí y le Él volvió y vino directamente a él. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, ese mismo. Antes de que el gallo cante, me habrá...